Rusia utiliza el ataque de doble ataque. Iskander golpea dos veces en el mismo lugar. El ejército ruso ha adoptado una novedosa estrategia para desplegar sus sistemas de misiles balísticos Iskander-M contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este enfoque consiste en disparar simultáneamente varios misiles contra un objetivo determinado. Informa Bulgarian Militari. La técnica implica ataques posteriores, estratégicamente programados para impactar de forma óptima en las Fuerzas Armadas Ucranianas. Según se informa, estos ataques han sido muy eficaces para sorprender a las tropas ucranianas y aumentar las bajas, sobre todo cuando el personal se reúne en la zona de impacto. En un principio, las Fuerzas Armadas Rusas se enfrentaron a una escasez de misiles 9K720 para sus sistemas de misiles Iskander-M. Sin embargo, se produjo un aumento sustancial de la producción. Sin embargo, un aumento sustancial de la producción, varias veces superior al de antes de la guerra, ha garantizado un suministro de misiles fácilmente disponible. Esto ha allanado el camino para la implementación de nuevas tácticas que implican el despliegue de más misiles. Con sistemas de defensa antiaérea basados en tierra como el sistema de misiles S-400, el Iskander-M es un sector en el que Rusia mantiene una sólida ventaja de capacidad de producción sobre sus competidores occidentales y de Asia Oriental. Esta capacidad ha ayudado al sector de la defensa no sólo a mantener el ritmo de los gastos en tiempo de guerra, sino también a aumentar el número de unidades en servicio sin dejar de exportar. El sistema de misiles Iskander tiene un valor incalculable para contrarrestar asimétricamente a las fuerzas de la OTAN, compensando las capacidades de ataque aire-superficie debido a su menor fuerza aérea. Los misiles lanzados plantean retos de defensa únicos. Estos misiles no sólo pueden llevar ojivas penetrantes especializadas, sino que sus trayectorias semibalísticas, a 50 kilómetros, y su amplia maniobrabilidad en vuelo los hacen extremadamente difíciles de interceptar. El Iskander-M se basa fundamentalmente en el OT-23 Oka soviético. Aunque fue retirado del servicio bajo presión estadounidense tras la Guerra Fría, la variante mejorada Oka se asemeja mucho al nuevo sistema ruso en cuanto a capacidades y aspecto.